Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo.